¿Tampoco le dañé el mismo motor a Joseph? No man, que dañé de que Ah pues ustedes van a seguir con el mismo coro Puta eso Saludos mi gente de YouTube Espero estén todo bien Pasando un día hermoso Nosotros En la calle, como siempre Ahí voy con mi pana Joseph Le llegó el motor Y vamos a ver si conseguimos El aceite del motor Mío Para cambiárselo de una vez Matar dos pájaros De un solo tiro, cambiamos el aceite Y cambiamos el motor del pana mío Y ya ustedes saben Así que manténgase conectado Que viene mucho más contenido En el día de hoy Así que ya lo saben Señores, yo he venido como 5 veces A la casa de él Y llevo el GPS puesto Porque todavía no sé llegar Soy mago para la dirección Pero nada, vamos aquí Ya estamos llegando Estamos a 4 minutos Amores Amores y anima Que nos come Mami, tú le viste a Sammy Y nos lo pasó por ahí El que pasó en el 115 Este era Sammy y tú lo viviste Miren, seguimos aquí Aquí estamos los fiebrosos Lo que nos gusta Aquí estamos Aquí tenemos a Joey Ahí está Fajado Vamos a cambiar el Mofle De Tabernel 135 Ahí tenemos el hombre Tenemos todo parqueado En Tokio Tenemos parqueado Es Aprilia, 1000cc Y aquí está la mía Vamos a cambiar el Mofle Después vamos a salir a una vuelta Todo eso se lo voy a grabar Para que ustedes vean Que lo que Sonido con el Mofle original Ahora viene el sonido Con Yoshimura Señor, ¿y cuánta gente que se necesitan Para cambiar un Mofle? Dime Mami Yo no sé Pero aquí habemos 4 Aquí está el dueño del motor y el Mofle El mecánico Un Gamboca Y otro Gamboca A ver señor, aquí habemos 4 gente Y el único que está trabajando es eso Nosotros estamos aquí de Mirones Bueno, si eres dueño Se pasa ¿Y qué buscamos tú y yo aquí? Yo no sé Aquí está moviendo y brechando Hermana En brechadera Como buen dominicano En brechadera Lo del coro Porque imagínate Eso es lo que hacen Hacer el coro aquí Ya Y ahorita la fiebra Y es más nada Vean, el resto nadie va a ver Vean cómo están tirados Fajados Fajados Dándole lija A ese Mofle Para que ese Mofle Quede como hoy Eso me ha llegado a ver Esto es mucho con demasiado Cuidado No va a llamar la policía No, no, ya váyanse 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 Bueno mi gente Ya terminamos de cambiar el Mofle Al motor de Joseph Ahora lo vamos a cambiar de aceite A este Al medio Así que ahí tiene Juanes, ¿en qué o qué? Aquí Con el mecánico Con el hombre que sabe El hombre que sabe de él En realidad En realidad sí Yo si anda fiorando Yo si anda fiorando su motor Y sin caco se fue Ahora soy caco Es el caco Digo El caco que tiene Hoy día hasta que No, no, no es recomendable No, no es recomendable Tiene que poner el caco No, yo sé que Oye, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el hombre Ahí viene el hombre Ahí viene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjate El hombre está Que no creí nadie Con su motor Fue nuevo Ahora vamos a cambiar el aceite Del mío Vamos a correr Una vuelta ¿Qué te dices de ese motor? ¿Real? ¿De cuál? De aquel No El Benelic Quedó heavy Y suena bacano Suena bien duro Y de la primera Bueno La pampa La pampa Bueno Ahorita vamos a escuchar Los tres motores prendidos A ver qué es lo que es Si tú puedes Dame para acá Si tú puedes Si tú puedes Si tú puedes Yo me voy Yo me voy ¿Qué te piensas? Esa huella del manín Él no la aguanta nadie Yo estoy feliz Con mi motorcito Que sea bacano Quedó heavy Quedó heavy Muy duro Quedó nice Y suena Suena muy bien Suena muy bien Suena muy bien El tigre iba cuatro bloques y todavía sonaba esa cosa Entonces Milton ahorita Lo sacó de que para dar su vuelta Y le fundió el motor El motorcito El diablo Ellos Los hubieras que hagan estos tigres Allá venía el tigre Es real Es real Un cabrón Oye Allá venía el tigre empujando el motor Y el pobre dueño asustado Eso es del mismo trabajo Señores Lo bueno fue que no fuimos nosotros que lo Que lo volvimos Que fue este señor que está aquí Real Un cabrón se pegó El motor Y quemó un fusil Pero nada, el motor está Security Está.geb Members Venido Entonces Qué es lo que Así que dejen de estar Helic Eso Eso conmigo no va A que A que Es mamado A que es Es mamado Yo iba la haria que den una doit Alemio pero Me quema Oye Jajajaja Después de esa Después de esa Como que está asalado el hombre No 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 Igual tiene que tirar en la piscina de espada Se quitar el sal würde Esa Oye estamos aquí activos estamos terminando de cambiar el aceite al botón mío una vuelta normal para hacer un ching de bulla para que más almofle un poquito y para la casa activos mi gente estamos activos, no olviden de suscribirse al canal comentar y darle like así que ya saben mi gente, estamos activos estamos aquí trabajando para ustedes ya aquí vamos a ir para Joby en una prigia 1000cc activos mi gente vamos a una vueltica por ahí antes de ir a guardar los motores porque ya es tarde son a 8 y 51 de la noche que voy a dar la chance a los tigres que vayan adelante ubiquen ahí eso es demasiado poder eso es demasiado poder we are inside de noche pero estamos aquí mi gente no 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 vamos a hacer una parada técnica el pan amigo Joseph el de la Benelli que hace falta gasolina a mi también pero yo estoy bien yo llego con esta no 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 ¿qué que todo bien? ¿qué que ya hay money? Señor, no es para la técnica Vamos a echar gasolina aquí El hombre está sin gasolina Vamos a aprovechar Vamos a echar gasolina aquí ¡Ey! ¡Para bien! ¡Eso es el motor, Manen! ¿Ahora qué? En realidad yo no sé No tiene por ahí Es el tapón de gasolina Manen, eso Esta Esa coge como dos pesos Dos pesos y medio Ponga un dólar Algo así, porque imagínate Ese es más chiquito Unos cincuenta, algo así coge eso Y se llena No le hace falta Sí, échale como un dólar Como un dólar, pobre Tres dólares Como ciento veinticinco O ciento treinta en el highway Manen, esta es la tuya ¿De qué es esta? Esta tuya Nítida Kawasaki Kawasaki ¿Qué es esto? Bien ahí Ya Señores, unido un pano nuevo aquí El hombre anda ahí Vamos a hacerlo ¿Qué es lo que? Vamos a hacerlo Vamos con la nautica mayo ahora No fui, mami No fui, mami señores se unió un pana que lo encontramos en el camino pero en realidad el pana lo que tiene es una bicicleta vamos un carrito bacano salimos tres ahora somos seis esos tigres van a seguir para allá nosotros vamos a los dos aquí vamos a bajar la nautica más y el de un pronto en su bicicleta en su bicicleta en su bicicleta ¡Suscríbete al motor! ¡Vale, dale! ¡Qué cura! ¡Es como no se estorza ahí! que cura viste esto me trata la vida, me he pasado bien ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!